Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Dembélé, de una increíble noticia sobre Leo Messi, los problemas con Serginio Dest y las malas noticias que llegan sobre Ansu Fati. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos en concreto con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de entrar en el tema Ansu Fati, la última hora sobre el canterano, vamos a hablar de un brutal dato sobre Leo Messi. Y es que el argentino continúa siendo un jugador diferencial y uno de los responsables de la resurrección del FC Barcelona en este 2021. El argentino ha vuelto a recuperar la sonrisa en el campo y su papel es cada vez más importante para los dirigidos por Ronald Koeman. Una prueba de ello han sido los 28 goles que ha marcado en esta edición de la Liga Santander, una cifra que lo ha llevado a lo más alto de la clasificación de la pelea por el Pichichi y lo mantiene como seguidor directo de Robert Lewandowski por la bota de oro, lo hablemos en el vídeo anterior. En las últimas semanas, a la pulga se le han caído los goles y ha sido clave para dirigir a su equipo a las victorias y enchufarlos en la lucha por el doblete. Así pues, el argentino marcó un doblete ante el Valencia con un gol de falta directa que le hizo alcanzar las 50 dianas con el conjunto azulgrana en las jugadas a balón parado, sumando un nuevo logro en su carrera futbolística. La historia de Leo Messi con las faltas directas en el FC Barcelona comenzó hace casi 13 años, el 4 de noviembre de 2008, cuando anotó su primer gol en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid. Desde entonces, ha dado pasos de gigantes para convertirse en el mejor lanzador de faltas en la historia del club azulgrana y uno de los mejores a nivel mundial en la liga. Desde el 2008, ha sumado 39 goles, lo que representa un 66% del total de su hazaña. El resto lo ha repartido en la Champions League con 5, Copa del Rey con 3 y Supercopa de Europa con 1, además de otro en la Supercopa de España, más otros 5 que ha marcado con la selección argentina. Entre sus rivales favoritos están el Español y el Athletic de Bilbao, a los que le ha anotado 6 tantos a cada uno. En la clasificación le siguen el Sevilla con 5, Atlético de Madrid con 3, Z de Vigo con 3, por delante del Deportivo, Real Madrid, Almería, Betis, Villarreal, Granada, Valencia y Alavés, con 2 a cada equipo para sumar un total de 24 clubes que han visto a Leo Messi mandar el esférico a lo más profundo de las mallas desde un lanzamiento de falta directa. En 2015, Leo Messi estuvo a punto de marcar un hat-trick de faltas directas en la final de la Supercopa de Europa de 2015 frente al Sevilla, en la que firmó un doblete de esa manera. En 2018 frente al Español también tuvo otro en una victoria del Barça por 0 goles a 4. Otro dato importante es su evolución por temporada con los tiros libres. En las temporadas en las que más mojó fue en la 2018-2019 con 8, en la 2015-2016 y en la 2017-2018 con 7 en cada una. O en el curso pasado, el 19-20, con 5 goles. Por tanto, chicos, estos son los números de Leo Messi en lo que a faltas se refiere. Aquí podemos ver el histórico de temporadas desde 2004-2005, cuando debutó con el Barcelona, hasta la actualidad. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ansu Fati. Y es que se ha sometido a otra artroscopia. El 7 de octubre de 2020 cambió la vida de Ansu Fati. La gran promesa del Barça se rompió el menisco interno de la rodilla izquierda y desde entonces está de baja médica. Sin fecha de vuelta, las continuas informaciones que salen sobre el delantero no son nada lagueñas. El diario AS informó de que Ansu Fati ha tenido que hacerse de nuevo una artroscopia. La operación, aseguró la fuente citada, se produjo a finales del mes de marzo. Sin informar de la misma, fue la tercera artroscopia para revisar el estado de la sutura y limpiar el menisco. Fue de nuevo bajo la supervisión del Dr. Cugat, uno de los especialistas más reconocidos en el mundo del deporte. El objetivo, tener una idea exacta del estado de la rodilla. Recordó la fuente citada que, cuando se produjo esta tercera artroscopia, el propio Ansu Fati publicó un mensaje en las redes sociales sobre su estado anímico. Son casi siete meses desde que Ansu se lesionase de gravedad en la rodilla. Siete meses sin un futuro claro, con la certeza, eso sí, de que no llegará ni para la Eurocopa, ni para los Juegos Olímpicos. La intención tanto del Barça como del jugador es la de llegar en plenas condiciones al inicio de la próxima temporada, 21-22, en el mes de agosto. Por tanto, chicos, otra artroscopia a la que ha sido sometido Ansu Fati. Estaremos muy pendientes de la evolución del canterano. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ousmane Dembélé y es que hay alarma en Can Barça por el futuro del francés. Dembélé ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada en el Barça, dado que ha mostrado un nivel enorme siempre que ha saltado al terreno de juego, convirtiéndose en una de las figuras de Ronald Koeman. El francés está, por fin, al nivel que el conjunto culé esperaba de él años atrás. Y lo mejor es que ha tenido muchísima regularidad en su juego hasta estas últimas semanas que ha tenido molestias físicas que le han obligado a parar. Sin embargo, esto no impide señalarle como uno de los mejores jugadores del Barça esta temporada. Pero parece que toda esta alegría podría dar un vuelco radical por culpa de las palabras que el propio jugador ha verbalizado en una entrevista concedida a Bain Sports, ya que ha puesto en duda su continuidad en el conjunto azulgrana. Dijo lo siguiente, estoy muy feliz en el Barça, pero ya veremos qué pasará con mi futuro. Estas palabras han puesto en jaque al cuadro catalán quien creía que no iba a tener ningún problema con la continuidad de su jugador, ya que parecía implicado en el proyecto Blaurana. Esto va a hacer que Joan Laporta inicie la maquinaria para tratar de ampliar el contrato lo antes posible. Tanto Joan Laporta como Ronald Koeman quieren seguir contando con el mosquito en su plantilla, dado que son conscientes de que es un futbolista que puede marcar una época en el Barça si se le da continuidad y confianza. Recordemos que el extremo francés termina contrato con los culés el próximo 30 de junio del año 2022, por lo que está a pocos meses de comenzar su última temporada de contrato con los azulgrana. Y el próximo mes de enero podría negociar con el club que le venga en gana, algo que no desean en el Camp Nou, ya que la intención es que permanezca más tiempo en la plantilla. Por tanto, aquí dejamos las dudas del propio Dembélé sobre su futuro. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Y vamos para acabar, chicos, a hablar de uno de los fichajes de esta última temporada de Serginho Dest. Una de las carencias claras del Barça en los últimos años es, sin duda alguna, la del lateral diestro, donde el cuadro culé no ha terminado de encontrar heredero digno para Dani Alves. De manera que con los sucesivos entrenadores sigue Sergi Roberto ahí pese a no ser su posición inicial. Y para esta temporada, Koeman parecía apostar por un nuevo jugador que podía consolidarse en ese puesto. De hecho, Serginho Dest lo hizo mientras el canterano estuvo ausente, pero en su retorno a la titularidad, el norteamericano ha retornado a la suplencia en los últimos compromisos. En este caso, el carrilero parecía brillar especialmente con esa nueva defensa de tres centrales que dio aire al equipo en el tramo final del invierno y sorprendía a los rivales. Marcó dos goles en Anoeta en marzo y estuvo a buen nivel en la final de la Copa del Rey, pero como sucedió en otoño, de repente desapareció. El estadounidense tiene, no obstante, 20 años y un gran futuro por delante. Ha demostrado poseer cualidades interesantes y se encuentra en su primera temporada y adaptación y que siempre resulta, por tanto, complicada en todos los sentidos. Por tanto, chicos, vamos a ver cómo sigue esa posición de lateral diestro en el Barcelona hasta final de temporada. Si va a apostar por Sergi Roberto Ronald Koeman o lo va a hacer por el estadounidense, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!